algunas personas afirman que la inteligencia es algo con lo que se nace sin embargo la sabiduría es algo que sin duda puede acumularse con el paso del tiempo y las experiencias perdidas o ganadas aunque son muchas las personas en busca de sabiduría son pocas las que realmente logran alcanzarla el proyecto de sabiduría de berlín llevado a cabo a finales de los años 80 definió la sabiduría de la siguiente manera conocimiento espiritual conocimiento factual excelente juicio excelentes habilidades para resolver problemas capacidad para aprender de experiencias pasadas humildad fortaleza emocional y capacidad para recuperarse de derrotas franqueza y madurez que muestren quiénes realmente somos un entendimiento profundo de la naturaleza humana que incluya empatía por otras culturas sin embargo si no crees que no reúnes todas estas cualidades te traemos otras seis formas que te llevarán cerca de la sabiduría primera ser sociable diversas investigaciones han demostrado que las personas que mantienen una vida social activa presentan niveles más altos de sabiduría en comparación con aquellas que se tienen un círculo social limitado muchos creen que esto se debe a que el contacto con otras personas enriquece nuestra experiencia y nuestras ideas aporta nuevos conocimientos y ayuda a desarrollar ciertas habilidades por eso te aconsejamos mantener el contacto con tus amigos y seres queridos y rodearte de personas que aporten cosas positivas a tu vida segundo mente abierta la sabiduría es la habilidad de entender todos los aspectos de un problema sin involucrar sentimientos personales tener una mente abierta significa sentir empatía y comprender que cada persona tiene una historia distinta y cada uno tiene su propia forma de reaccionar por sus propios motivos una buena forma de lograr este objetivo es escribiendo una lista con las cosas que te causan dolor al final del día vuelve a leerla y piensa en las diferentes alternativas que tienes para abordar cada problema sin afectar tu salud física o mental tercero puedo estar equivocado una persona sabia entiende que es imposible saberlo todo y que la vida puede sorprendernos cuando menos lo esperamos el reconocimiento de errores es uno de los principales caminos hacia la sabiduría recuerda que los errores no dañan la reputación la sabiduría o el conocimiento sino que las aumentan ya que las personas sabias saben cómo hacerse responsables por sus equivocaciones como lo dijo nietzsche la sabiduría limita hasta el conocimiento cuarto experimentar cosas nuevas a pesar de que todos tenemos nuestros propios gustos en libros películas ropa música y arte es importante destacar que familiarizarse con estilos o ideas desconocidas puede ser de gran ayuda a la hora de ampliar tus horizontes así que la próxima vez que quieras leer una novela romántica piensa que es hora de tomar rumbos desconocidos e intenta cambiar la por un libro de ciencia ficción verás que los cambios renuevan la rutina y enriquecen el conocimiento quinto conciencia sobre sí mismos muchas personas se jactan de tener mucha experiencia de vida sin pensar que vivir no es sinónimo de aprendizaje intenta escribir en un papel los tres triunfos y los tres fracasos más grandes de tu vida y junto a ellos escribe las circunstancias en las que se dieron dichos eventos y las lecciones que has aprendido de ellos busca patrones sin orgullo o arrepentimiento para descubrir la forma en que utilizaste cada una de esas experiencias para seguir avanzando sexto conoce lo que sucede a tu alrededor conocer las experiencias errores realidades y triunfos de otras personas en otros lugares puede ser de gran ayuda a la hora de tomar decisiones que te afecten a ti oa tus seres queridos mantente informado lee el diario y mira las noticias de manera que puedas lograr un mayor entendimiento de la realidad en la que vivimos y aplicar ese conocimiento a las decisiones de tu vida si te gustó este audio dale clic en me gusta compártelo y no olvides suscribirte te habla alejandro paez te envío un gran abrazo y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto